Hola, saludos nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del Gran Premio de España 2016 de Fórmula 1. Bueno, como ustedes saben, el fin de semana pasado se diputó el Gran Premio de España, la quinta fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la temporada 2016. Como sabemos, el ganador de la carrera en el circuit de Cataluña o circuit de Barcelona, como quieran decirle, fue ni más ni menos que el debutante en Red Bull, el joven holandés Max Verstappen. Así es, Max Verstappen fue el ganador del Gran Premio de España en el circuit de Cataluña. Como sabemos, es el primer piloto, es el piloto más joven en ganar un Gran Premio Fórmula 1 con tan solo 18 años. Recordemos que debutó el año pasado con 17 años en Toro Rosso y como sabemos, esta fue su primera carrera con el equipo Red Bull. Así es, fue su primera carrera con el equipo austriaco. Como sabemos, hizo una muy buena carrera el joven Verstappen y además es el primer debutante en una escudería que gana un Gran Premio desde Fernando Alonso con Ferrari en el Gran Premio Bahrein de 2010. Y además, también decirles que es el primer holandés que gana una carrera de Fórmula 1. Fue una muy buena carrera del joven holandés Max Verstappen y fue la carrera más decepcionante del equipo actual líder del campeonato. Cuando me refiero al equipo Mercedes, como sabemos, en los primeros minutos de la carrera se chocaron, se tocaron en la salida los dos Mercedes, los de el germano finés Nico Rosfer y el británico Lewis Hamilton. Se habían chocado en la última, o sea, en la primera parte de la carrera y no fue una carrera muy buena para Mercedes. Fue la carrera más decepcionante Mercedes. Y recordemos que desde Singapur 2009 que ningún Mercedes termina en el podio, o sea, desde Singapur 2015 que ningún Mercedes termina en el podio. Y bueno, hubo mucha tensión en el equipo alemán por lo ocurrido y también fue una muy buena carrera del equipo Ferrari porque como sabemos terminaron sus dos pilotos, los dos pilotos de la escudería italiana Maranello terminaron en el podio porque segundo terminó el finlandés Kimi Räikkönen y en tercer lugar el alemán Sebastian Vettel. Ese fue el podio del equipo Ferrari en este gran premio de Montmeló. Y terminaron los dos Ferraris en el podio detrás del ganador, el joven holandés, nuevo piloto Red Bull, Max Verstappen. Y bueno, la próxima carrera a disputarse será el 29 de mayo en el circuito callejero del Principado de Mónaco. Así es, una de mis carreras favoritas de la Fórmula 1 y espero que sea una muy emocionante carrera la próxima en Mónaco. Y bueno, con esto me despido. Nos vemos en el próximo video. Adiós, soy TF Coyote F1. Camis fuera.